Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Choyomatón.com, la primera página web que detecta automáticamente la bajada en el precio en más de 150.000 artículos de la tienda online Amazon. Hoy os traemos la review de unos auriculares inalámbricos tipo AirPods. Diréis, la verdad es que el mercado está cargado de ellos, pero los chicos de Yooks nos han enviado estos Jansport X1 para que los probemos y la verdad nos han sorprendido muy, pero que muy gratamente. Además, actualmente está en el lanzamiento en la página de crowdfunding Indiegogo.com, así que no dudéis en ver nuestra review porque puede ser una interesante elección. Cuando pensamos adquirir unos auriculares inalámbricos deportivos, varios son los pilares sobre los que tiene que descansar nuestra decisión. Comodidad, estética, calidad de sonido y precio. Después de haberlos estudiado convenientemente, creemos que los Jansport X1 Wireless Airboots de Yooks cumplen sobradamente en todos esos apartados, siendo uno de los auriculares llamados True Wireless más interesantes del momento. Lo primero que nos llama la atención al hacer el unboxing es lo cuidado de su embalaje y la calidad de los materiales de construcción que han utilizado para los auriculares. Además de estos y su estuche de carga, encontramos un cable USB tipo C, tres juegos de almohadillas y una guía de inicio rápido. Su diseño es muy compacto y atractivo, de los más bonitos que hemos analizado. Sus dimensiones son de 64 x 27 x 25,5 milímetros con un peso aproximado de 6 gramos cada uno. Su caja de carga es compacta, perfecta para transportarla y los auriculares se adhieren a ella mediante imanes para que no los perdamos, contando con un peso de 67 gramos. Una vez los hemos probado, nos ha sorprendido su extraordinaria comodidad y perfecta ergonomía, ya que pasado un rato apenas notamos que lo estamos usando. Sus almohadillas están fabricadas con una silicona de sílice Tepesip de última generación que ayuda a mantener su higiene, lo aleja de los olores provenientes del sudor y aporta un tacto muy similar a la piel. Otro tema muy importante para los que hacemos deporte es que son resistentes al polvo, al agua y al propio sudor, con certificación IP66, por lo que no tendremos problema alguno en usarlos en exteriores con mala climatología o en interiores con humedad. Se amoldan perfectamente nuestro pabellón auditivo, ajustándose automáticamente para que no se nos caigan, aunque realicemos ejercicios con movimientos bruscos. En la caja vienen tres tamaños de silicona diferentes para que escojamos los más adecuados al tamaño de nuestra oreja. En cuanto a la calidad del sonido, cuentan con cancelación de ruido, ya sea ambiental o del viento, por lo que nos aíslan casi perfectamente del exterior. El sonido es uno de los mejores que hemos encontrado, no podemos ponerle pega alguna, sobre todo siendo unos auriculares dirigidos a la actividad deportiva. La calidad del micrófono también es muy superior a la media del mercado. Solo tendremos que tener cuidado de colocar el micrófono apuntando contra nuestra boca. La configuración no podía ser más sencilla, siendo compatibles con todo tipo de dispositivos, con emparejamiento y encendido automático en IOS y Android a una distancia máxima de 10 metros. No hará falta pulsar ningún botón para activarlos, bastará con sacarlos de la caja y ya estarán listos para funcionar, algo que sabremos porque los LEDs de los auriculares se volverán de color blanco. Los podremos controlar mediante gestos táctiles muy intuitivos o a través de comandos vocales, por lo que han optado por incluir simultáneamente las opciones más populares del mercado. Además, gracias a su nuevo chip, cuentan con una gran estabilidad de radiofrecuencia, lo que evita que se nos corte continuamente el sonido al correr, algo muy habitual en este tipo de auriculares. Otro tema a destacar es su batería de 950 mAh, que unida a la conectividad Bluetooth 5.0 y a la caja de carga de última generación, nos ofrecen una autonomía que superan las 60 horas de uso, algo al alcance de muy pocos. Con una carga podremos disfrutar de hasta 6 horas de música ininterrumpida y gracias al estuche obtendremos 10 cargas más sin tener que conectarlo de nuevo a la corriente. La carga desde cero tardará aproximadamente dos horas, pero cuenta con una rápida que nos dará una hora y media de uso con tan solo 15 minutos de carga. Y para finalizar, resumimos sus puntos fuertes. Se trata de unos auriculares con espectacular diseño, alta comodidad, Bluetooth 5.0 de bajo consumo energético, control táctil, además de inteligente por voz, a prueba de agua y sudor, IP66 y con más de 60 horas de autonomía. ¿Se puede pedir más por un precio tan ajustado? Y bien, aquí terminamos la review de estos auriculares inalámpricos tipo AirPods, los Jam Sport X, uno de los chicos de Juice que nos han enviado para probar y la verdad nos ha sorprendido muy, pero que muy gradamente. Tienen unas funcionalidades bastante novedosas y sobre todo una calidad de sonido impecable. Si estáis interesados en su compra, os dejamos el link a la página web de Indiegogo en la descripción. Esperamos que os haya gustado esta review y si es así que le deis un buen like al vídeo, lo compartáis, os suscribáis al canal y le deis a la campanita para estar atentos a más vídeos como este. Y ya solo me resta deciros que en Choyobatón.com todos los días son Black Friday. ¡Hasta pronto, amigos!